Una decena de vehículos arrastrados y la caída de la barda perimetral de un domicilio, por el desborde de un canal, son los daños que provoca hasta ahora la lluvia que se presentó esta tarde en este municipio del sur de Guadalajara, la capital de Jalisco. La cantidad de agua que trajo la tormenta provocó el desbordamiento del canal del fraccionamiento arbolada, en Bosques de Santa Anita, que arrastró todos los coches que encontró a su paso. Elementos de protección civil y bomberos trabajan en la zona, donde el asfalto del bulevar Bosques de Santa Anita fue levantado por la fuerza de la corriente.